Hola chicos, vamos a empezar a ver cómo hacer demostraciones y hay que empezar desde el inicio antes de ponernos a intentar hacer una demostración necesitamos saber qué es una demostración y por supuesto wikipedia tiene una respuesta una demostración es un argumento deductivo para asegurar la verdad de una proposición matemática y aquí es bien importante señalar la palabra proposición y es que nosotros no podemos demostrar nada que no sea una proposición recordemos una proposición es un enunciado que es verdadero o falso pero no ambos y sobre todo esta parte de aquí la veracidad o falsidad de nuestra proposición no depende de circunstancias externas y es que la cuestión es que las matemáticas son universales y para siempre entonces yo no puedo tener una demostración de algo que sea cierto aquí pero sea falso en china o que sea cierto hoy pero mañana ya no así que nosotros sólo podemos hacer demostraciones de cosas que siempre van a ser verdad o siempre van a ser falsas y ahora otra pregunta muy importante que hay que responder es qué herramientas sí puedo utilizar para hacer una demostración la primera cosa que definitivamente sí puede usar y siempre puede utilizar son las definiciones yo creo que cuando uno está empezando esto es lo más más importante y por eso les traigo esta sugerencia cuando uno quiere demostrar alguna proposición siempre debo tener a la mano todas las definiciones implicadas por ejemplo si yo quiero demostrar que cierto número es par debo tener a la mano la definición de ser par si quiero demostrar que cierto número es racional o no es racional pues tengo que tener a la mano la definición de racional y la definición de irracional las otras cosas que puedo utilizar en mi demostración son acción más resultados previamente demostrados y puedo hacer cuentas y a lo que esto se refiere es que para hacer una demostración puedo utilizar cualquier cosa que yo ya sepa se va a cumplir los acción más por ejemplo son enunciados que damos por ciertos y bueno la razón por la que las damos por ciertos es porque suelen ser evidentes por ejemplo para cualesquiera dos puntos diferentes existe una recta que pasa por ambos la siguiente cosa que puedo utilizar que es cierta son resultados previamente demostrados por ejemplo si yo ya demostré un teorema pues ya lo puedo utilizar y bueno si no lo hemos demostrado pues todavía no tenemos derecho a utilizarlo y la última cosa que puedo utilizar mis demostraciones es que puedo hacer cuentas y bueno vamos a hacer un ejemplo súper sencillo la proposición dice el número 8 es un número par de acuerdo a mi sugerencia lo primero que necesito es saber de qué estoy hablando es decir necesito la definición del número par y pues bueno aquí la traigo diremos que un número n es par si existe algún entero acá tal que n es igual a 2 por acá y empezamos por decirle a todos que se preparen porque vamos a hacer una demostración y hacer esta demostración es cosa de hacer la observación adecuada entonces vamos a escribir notemos que 8 es igual a 2 por 4 ¿verdad? y como 4 es un número ¿qué? pues es un número entero entonces de acuerdo a la definición que acabamos de ver tenemos que el número 8 es un número par y luego nos ponemos acá medio presumidos y ponemos nuestro cuadrito de que ya terminamos nuestra demostración lo que utilicé para esta pequeña demostración que fue la definición cuando dije que 8 era un número par aquí y bueno también aquí mismo lo que hice fueron cuentas utilicé otra cosa que ya sabía y es que el 4 es un número entero así que aunque nuestra proposición haya estado toda chiquita y nuestra demostración también haya estado chiquita si utilizamos varias cosas y lo más importante chicos utilizamos puras cosas que son ciertas y si chicos ya hicimos nuestra primera demostración y antes de que se enojen y me digan que eso estuvo muy fácil y que así no se vale pues les adelanto que voy a hacer más videos donde les explique cómo demuestro una implicación cómo demuestro por contradicción y también cómo demostrar por contrapositiva por lo pronto ya que hicimos esta demostración pues lo que toca es ponernos muy felices y terminar el video espero les haya gustado nos vemos vamos a ver